Aquí seguimos mi compadre en una nueva entrega del ponquetación No he podido un ligero lagazo No he podido jugar mucho en verdad Estaba haciendo buenas entregas cortas por tema de tiempo Obviamente este juego hay que explorarlo Miren, que maravilla ¿no? Mira Esto creo que Me acuerdo que había una misión que después se podía como ver todo Ya que estamos acá Vamos acá por mi compadre Asalto en curso No, ¿qué podemos hacer? Ay, mi pelado Baja, no ha pelado ¿Dónde está esta? Mira Sí, 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 sí Bueno Se salvaron Hay harto Uh ya A ver acá Vamos a tirarnos nomás Y vamos a empezar a usar Los ciberguares Yeah, that's what I'm talking about Mira la risa que... Uh, cuchito vale A mi me llevo Rápido, rápido Ah, no lo activo Para atacar, cuchito No lo grababa prígido Porque era como todo un equipo Como toda una banda La que atacamos Con la que arma No, bajo Bien rápido que lo hago Ah, no lo grababa Veamos Estoy por acá, necesito identificarlo He parado por atrás Bueno Bueno, es bueno mi compadre Veamos que hicieron acá, esto es culiar Dije, ¿o? Eh, nada Estamos mejorando nomás nuestro todo Ya esto Está muy bien Ahí está la conversa de lo que pasó Ahora hay que explorar Oye, ¿y esto nos baja los de peso, no? Veamos No, eso es muy rápido Va a ver No, no, no No, no, no Ya, veamos Hemos tenido muchas cosas Vamos a ir a una tienda para vender las cosas ¿Qué pasa mis compadres? No, F5 se guarda Es el guardado rápido Mantener un guardado acá debe costar N1 Vamos, vamos Mapa ¿Qué hay por acá cerca? Vamos acá Ah, un que mirad Hay N vieje rápido Para explorar el mapa Vamos a maravillarnos de lo que es el ponqueta Mira un niño ponqueta Mucha gente ponqueta Allá está el vieje rápido Ahí está Hola chetal Y bueno, he agarrado muchas armas Así que hay que venderlas Oh, tengo un revólver Estamos teniendo mejores armas Ya está Ya veamos La mejor escopeta que tengamos Este resalto lo vamos a equipar Los subfusiles lo usamos mucho Esta la vamos a sacar también El subfusil Bien Cuchillo también tengo Bueno, así que Este tienen que ir A lo que nos comemos Padre Y roba Oh Pero hasta ya dan Eh Tienen que dar algo Bache, reducción de tiempo Ya se lo vamos a empezar Aquí va ¿No? Ya nada Pero da algo Que no es importante Mira Acá ya podemos crear cosas también Sí Me imagino que Se vendió, ¿no? Me imagino que sí Ya Ahora Vamos a Ir a nuestro inventario Ya tenemos a pistola que Apaña Porque es de le dirigido Eso sí Y a la escopeta Vamos a Vamos a poner el revólver Por si acaso Y vamos a ver Que hay Ok Y mods Veamos que vol de podemos poner Creo que no tengo mods Ya Y el rifle de asalto Creo que tengo uno más chévere Creo que no Creo que no No me gusta Este hay que subir Pero claro Puedo tener eso No hay que darle un toque más agitado Y a ver Acá vamos a empezar a poner estas cuestiones Porque ya nos dan Propiedades Entonces Acá las separamos Este que hace Produce un tiempo de recarga Torso Está bueno, ¿cachai? Y este Y una cheta Pero acá podemos poner algo también Que no nos brinda nada Y los pies Vean Igual Nada Por mi compadre Vean Vean Creación Vean Un monster A ver ¿Qué requiere esta? ¿Se puede? Bueno, perfecto Bueno, ahora estamos usando mucho En verdad Ah, que está saliendo Rígido Bueno, esto está bloqueado Bloqueado Todos los que están en rojo Están bloqueados Y puedo hacer estas jets Por componente Más que todo Y bueno Entonces Ahora Vamos a venir a este ¿Vean? Ahora sí Vamos a ir En el vehiculiano ¡Opa! Escucha a mi compadre Que están ahí Queriendo Hacer las cosas bien Pero no Entonces acá Vamos al auto ¿Ya? Ahí sí Acá tengo que darme una vuelta Claro Que acá Hay unas cargas Hostal ¿Quién es? Vean Acá voy a tener que subir ¿No? ¿No? No Si no No lo vi Y acá hay una escalera En efecto Mi pelada Au ¿Va a hacer parkour? Es mi pelada Vamos a ver Si podemos mejorar Nuestro Cyberware Y vamos con Rock and roll Puta Y taco Por mano Te respeta Zona nueva Zona Me van a empezar a llamar Tiene como Algo extraño La música Tiene como Un sintetizador Y encima Una base Bastante Como black metal Ah Nada que ver Por O sea Porque yo estoy yendo A la chucha Necesito el mata Sanos Por Puta Vamos a tener que darme la vuelta Y acá no hay una Acá Espera no chocar Porque no veo nada No Que bueno que no choque No Estás enfrenado No Tu Escapa el vehículo Ya Pensaba que No Pensaba que tenía Un vehículo dañado Ah No 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 Acá no sé Como no tengo retrovisor Me encuentro tanto a las aguas ¿Cómo no hay retrovisor? Bueno, es que quedaría la zorra Se va Probabilidad de choque alta Esto queda, bro Uy, conchito mal, estoy mal puesto Ya, sorry, compadre Vamos dejando estacionado Acá no va mi hermano Un poco extraña la Music Ya, como mi compadre ¿Dónde está este culiado? ¿Qué pasa, compadre? No hay que en este mundo hay tantas cosas A mi hermano ¿Qué pasa, pelado? A mi compadre Ya A ver, podemos tirarnos hasta 103 horas Entonces Podemos meterle mano a esto Vemos que hay Este nos da Explosiones ¿Qué le podemos poner? Oye Oye, suma de caleta Oye Está nervioso ahora podemos probarle no, si no, no igual, apañaste ok, no lo quiero y vamos a tunearlo, a ver como lo tuneamos acá, eh ok 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 no y a lo mejor ya no se va a poder subir más y el cuarro conchino bueno hay que hacer puro pongo daño por el mal veamos el puño que hay nada, 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 nada mira creo que esto es mejor yo quiero ver la diferencia bueno bueno y este eh pongamos son muchas stats, pero bueno este culiao vamos a potenciar, fin y se va a tomar de pie de galetas 10T 10TF 528 galeta pobo no 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 va a llegar alguna que otra cosa veamos madre que hay brazos es que me suban 8 menos uno acá a ver no y uno de acá lo mismo puta esto sería menta no, no, no acá no me la reemplazo no me dejo no no puedo agregar algo más vamos y vamos a estar más al límite ya ya nos tuneamos hasta donde pudimos por ahora estamos bastante cromatizados debía tener algo más ya nos vamos ya tengo ahora no mucho me he pelado vamos a seguir progresando en lo que es eh night city mi compadre en un juego que voy a tardar como un año en terminarlo para variar concha no doble no doble a ver uuuu donde saliste vamos veamos veamos que hay cerca mi compadre que podemos hacer cada puta raza alto ahí está atrás amigo ya vamos de aquí para allá ya no sé todo lo que es culia me diré ahí en reversa irresponsablemente vamos a estacionar por acá ya guardado y vamos porque están haciendo un daño muy grande ah el revolver culiao este es lento pero creo que hace un daño pero irreparable vale acá si eres plazao un buen está plazao no 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 mala mía Y cae Cae Ah, pensaba que había caído Voy a borrar Ojo que es por allá Muchísima madre Queda así Y acá venimos más por el tema de los ítems que nos pueden dar todo esto Vende un riñón Vemos si hay materiales nivel 4 Es agua que te Oye, acá que hueco hicieron Acerca, mira Me suena que busca la banda Dave Martínez Bueno, no, 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 no Te voy a encontrar No sé qué lado, no, no Ya que esto alude a lo De la peli De la peli De la serie Falco, ¿quién era? Era un personaje de ahí o no No, no, no ¿Qué pasó? Pues pelado Nada que hacer Mira ¿Cómo es eso que me están investigando, compadre? Es que me están zapeantres Bueno Esto es interesante Pero no recuerdo quién era Falco Tendrá que ver la serie de nuevo Capitán, también me suena La serie yo la vi apenas salió Y eso fue hace Años, yo creo Voy a comer tal agua que tengo Tanta agua en este juego A mí me deja Como abrumado Es el verbo Que la verdad Estaba hablando con alguien Y le comentaba sobre Cómo me dejas al ponqueta Bueno, es que vones Tanto mancheto, mares Es mucho este juego Qué compadre Ya, veamos Un guardado No, se me olvida Que distinto el juego Cambia el El guardado rápido Veamos Qué más hay por acá cerca El ring Bastante Un cargo completado Pero no quiero hacer el ring Le damos Le damos Un cargo secundario Podríamos Este es un cargo secundario Vamos a este Como siempre Estamos en primera persona Con rock and roll De fondo Y super copyright Aunque hasta ahora No he tenido el copyright No me han dicho Nada Es muy arca De El Control de los vehículos En el Pongka Tau Un cargo Es que No hay camino No hay Que sea corto camino Porque está muy Lento la esta No hay duda Que pueden roblar Los topos Hablan Ya Fuevamos por otro camino Cachoco Conchetumare Vamos a venir Por acá No vale Vamos a hacer una ruta Por esta calle Ay como harto cargando chicos la sensura de acá no va oh, se ve rápido hermano hay por acá mira, bueno son las 9 de la noche así que corre me gustó hacer esto, mira tengo mucho espacio, a ver a ver, vamos rápido la con el tremendo barco, sale perro ya compadre, ya vamos acá ya ves, aprieto como dos veces sin querer esta wey y hace eso se puso a llover van a salir los paraguas de neón ya mira, acá hay uno que yo roba con puta cuatro cuadros pero la verdad es que ñe es que ñe 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 si corres al lunes correrás al lunes la fleuron no saca ni el de se realiza pero no es el de acá, ah, por eso me decía yo venía para acá y decía que chucha mira, acá hay harto raytrace el pelado pero se va como hace eso mi compadre veamos que encontramos me arriesga esa publicidad ah, ya recuerdo el compadre de acá me acuerdo que acá me bajan los cuadros por la vegetación usted, chiquilla está tan poca ropa y o me va a salir caminero pero por ahí y el frío a eso me refiero porque son guerreros va a achatarra o no quiero combatir con nadie en verdad mira estamos encontrando como bueno, ítem acá estamos compadre, yo no quiero hacer nada a lo mejor estaba muy encima ah, pero claro hubo una interferencia acá había un monje bajo la lluvia ¿usted? ¿qué es esto? ¿qué es lo que pasa? tú comienzas 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 no tienes no rostros con este mundo estás perdiendo el contacto con ti tú debes purificar ti recuperar tu equilibrio puedo ayudarte con ti calma ¿es esto algún tipo de tráfico? alguien escrolla todo esto? normalmente estás abierto a nuevas cosas pero ahora estás miedo bien ¿qué es todo esto? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿meditación? ¿me quieres como ser zen? precisamente ok estoy escuchando en la ciudad estás cortado de la naturaleza metal canciones neónes el esposo del mundo te sufre seguro no hay zen garden no hay zen desolada que no hay zen no hay zen entrepreneurs no hay zen tienes que hacer es arru下面 duro ¿no está listo? ¿está listo? Se vuelve silencio. Un poco más específico que eso. No puedes exilarse de tu propia vida. Hay como bichos en el suelo. Estaba viendo este detalle. ¿Qué vamos a hacer, pelado? Hay que hacer todo. Te daré una meditación meditativa que liberará tu consciencia. Dime. Puedes pagarme lo que quieras. Ay, ¿por qué? ¿Es un porcentaje esto? Ah, sí. Muy bien. Las técnicas iniciales de meditación... son mejor realizadas con supervisión. Déjame empezar. Te guiaré. Te guiaré. No, pelado. ¿Dónde nos teleporteará esto? Hay que puro ver y escuchar. Nada más. Espíritu de la naturaleza. Madre de la tierra. Es una venta. No nos puedo mover. No nos puedo mover. Tú eres yo. Oh, Madre de la tierra. Yo y todas las otras criaturas que te crearon. Te guiaré mi cuerpo y mi alma de dolor, enfermedad, impuridad... y la energía negativa de las personas negativas, mundos y dimensiones. Dime la energía de la vida. Dime la salud. La niña. La sabiduría. El conocimiento. La fuerza. La alegría. La felicidad. Y la paz interior. ¿Yoy es dicha? Es como disfruteoso. Es como disfruteoso. La naturaleza. La naturaleza en full bloom. Nos removamos nuestros zapatos. Sentimos que nuestros brazos toman el suelo. Absorbramos la energía de la tierra. Sentimos alegría. Tranquilidad. Lightidad. La puridad. Nuestro corazón y la alma. Nos caminamos la tierra. Una botella resta en la flor flor. Las bosques agotan nectaro. La calma y la alegría nos rodean. Nuestras piernas absorben la energía de la tierra. Enfocionando cada célula de nuestros cuerpos. Nuestras espíritas y espíritas están limpiados. Sincero de las bosques. Hemos sido purificado en esta instancia. Pero siento que con una animación dentro de 4. Notas 60. Te agradecemos, Madre Earth. En lo que estoy preocupado, hermano. ¡Ocupado, en verdad! No hay vida sin ti, o el otro. Estoy jugando esto tarde, y para variar, la vida de Brutal está llena de actividad. Entonces... Estoy muy agotado. Y acá mi compadre hace lo siguiente. ¿Hola? Pero fue. Y hay que... Hay que buscarlo al otro lado. Ahí cuando estemos como cerca ciertos lugares, va a aparecer. Acá hay como estas cosas, que las recojo. Pero es pura chatarra. Vamos a explorar un poco este lado, y lo vamos a dejar como hasta por acá. Acá, ya. Lo que vuelvo a reiterar es que, bueno, es una maravilla explorar este juego, que aún estoy palpico. Sí, esta weá me tiene mal, hermano. Hay tanto, que es... me parece abrumador. Muy abrumador. Ya, estamos... Este distrito ya lo estamos como, entre comillas, limpiando. Ni siquiera lo hemos explorado todos. Y acá podemos ver los distritos. Y acá podemos ver los distritos. Lo que podríamos hacer, después, es ir a todo lo que podamos hacer en este distrito. Entonces, vamos a salir. ¿Verdad? Acá toda la zona en el distrito 7. Claramente. Y como digo, explorar esto, bueno, es una... maravilla. Si se está grabando en alta resolución, que quede en la posteridad. Que un compadre a los chilenos está haciendo esto. Estos puleados. No sé qué serán. Pero acá no me dice nada, ah. O si... La verdad... Ah, un asalto, un curso. Uh, cómo se vio. Ya. Antes de terminar entonces la entrega. Vamos. Aquí. Oh, 4 down. No, pero te estoy ayudando, mira. No, pero te estoy ayudando, mira. Pero yo creo que es porque... Dejé la caga con todo, weón. ¿Qué hacemos? Ocultamos. Vamos. Ocultamos un todo. Qué bueno. colorado. ¿Has cuidado con soja? Oh, una vez. No... Ah, qué bueno. Que bueno. Casi un diverse. No... Call for backup. Pero espérate Que se vaya, la estrella Que se vaya nomás Ya Ya No me deja Veamos A donde guardo, así, tras toda la mierda Una puerta Ojalá, zorra Víctor, oscuro Víctor, oscuro Se va a llevar Gravado Otra, se va a estar rajando Ay, que está detrás de esta mierda Me engañaste Bien hecho Orgil Orgil ¡Órale! ¡Agárrenos por uno! ¡Legamos! 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 ¡Aquí voy! ¡Legamos! ¡Una braza! ¡Tenemos una braza! Que buen nivel. No se como, si estoy dejando la zorra. Madre, que te vuelves a perder. ¿Vale? ¿Tiene que ver todo? Veamos. ¿Ya? Pero lo mas lamentable es que bueno. Tire la granada weon. La embolada. Murieron civiles weon. Puta. No era la intención. Que bueno que me den componentes nivel 3. Todas las cosas nivel 2 o 3. Para ir mejorando nuestro inventario. Nuestro todo, mi compadre. No. 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 le daño, pongo... Uh, cuesta bañar caritas, ya. Es que está ahí mi pelado. Ay, ¿porque acá puedo cambiarla? Acá no juego. 5, 42. Hay que cambiarlo después. Base, pin... Posto-circuito, para calentar. Posto-circuito, nivel 2. Para calentar. Aún no puedo. Ah, a la vez la ropa. Nada. Nada. Proceso de tiempo recarga, o bien del blindaje. No se piensa de otra forma, veamos acá. Nada. A ver acá. No hacen como nada, po weón. Tiene una descripción. Y acá lo mismo. Aún no nos dan algo brígido. Este es el atento que se ve el personaje. Acá quiero cachar una weá. Las que he visto y las que no. 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 Cortes. No. Ahí se vencimiento Y el psicólogo Diario, wow, ok, mucha mierda Sale la mierda Y esta, mira Ya Buen, hicimos Bueno, ahora tenemos Esta, esta y ahora no tenemos la mira Pero tenemos una mira inteligente Pero hueón ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ahí como va Ya yo me voy de acá porque esto culo es tan bueno Acá vamos a seguir pillando Cosas Hay que vender la chatarra Esto es lo que más me importa Que haya todos estos ítems acá Y balas, pues hueón Así en un parque Vaya a un parque nomás De la nada Pa, lleno de balas, lleno de todas las hueas Qué buena vida, ¿no? Ya, vamos a estar enredados hasta acá ahora Como digo Miren qué hermoso Conchetumare Desde acá Nos despedimos de las aventuras De El UB Así que Nos vemos Vamos a estar enredados hasta acá Vamos a estar enredados hasta acá